bueno 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 chicos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo de free fire chicos chicos se acuerdan que hace tiempo estaba el duelo de escuadras para jugar en modo en modo calajari y así hace el bug de las placas o sea te metí si te salías chicos a pues ahora les traigo otro bug este bug nada más te da dos placas chicos nada más dos plaquitas entonces chicos la cosa consiste pues obviamente en meternos en una partida de modo clásico porque si te metes en concierto ya te van a bajar puntos porque dejen que cargue esto y ahorita les explico va esta es como la versión 2.0 de las placas chicos y qué bueno vamos a ver qué rollo es el 2020 estamos en el 2020 chicos así que bueno vamos a ver qué procede aquí y cámara rápida por favor chicos cámara rápida por favor i'm doing a show i'll be back soon that ain't what she wanna hear en concierto Y bueno chicos lo que tienen que ustedes hacer es identificar donde hay un barril Yo creí que aquí hay un barril y me acabo de equivocar chicos Así que dejen ver si encuentro una granada También con una granada se vale esta cosa Se vale chicos a ver si encuentro una granada Y si no pues bueno vamos a buscar un barril de aquí Ya la cagué, ya la cagué ti Bueno chicos hoy estamos de suerte Gracias a Dios estamos de suerte Y bueno chicos llegó la hora de la suicidación Antes de todo esto funciona con qué Con duelo de escuadras y con duelo Obviamente con duelo de escuadras te dan más placas ¿Por qué? Porque aquí nada más te dan dos plaquitas Entonces pues bueno que nos explote en la mano Sí, 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 sí Como los cuetitos de navidad Y bueno hice 320 de daño ¿Quién me da 320 de daño de grapa? Y bueno a ver Aquí tenemos dos plaquitas Placa Dos placas chicos Así que bueno Esto Pues es más rápido A que juegues una partida de duelo de escuadras Obviamente es cansado Sí Pero bueno Si lo juegues con tu escuadra Es más Más rápido Y pues bueno O sea Vamos a hacer otra para que vean que sí A ver ahorita tenemos ¿Cuántas tenemos? Tenemos Ocho Ocho placas Entonces a ver Vamos a hacer una más A ver si se meten No es que no tengo ahorita Amigos para jugar Así que bueno Vamos a jugar solitos otra vez Y bueno Una más Una más Para que vean chicos Que esto no es fail Tenemos ocho plaquitas Y pues bueno Vamos a buscar una más Y bueno chicos Ya estamos aquí Otra vez en modo clásico Chicos Miren Estamos en modo clásico Nos aventamos Acaban de ver el mapa Si verdad Ya lo vieron Adiós Así que bueno Vamos a hacer corte rápido Para que esta madre No se haga tan larga Como mi pelo chicos Bueno ya para que hacemos corte Ya estamos aquí A punto de caer Vean nada más Que divina emperadora me veo O sea Wow A ver chicos Estamos aquí Aquí si hay tanques chicos Aquí si estoy segurísimo Que hay tanques Ahí hay uno Ahí hay otro Acá hay otro O sea Por donde quiera Estamos revueltos Lleno de tanques chicos Y bueno Vamos a agarrar Un armita chicos Obviamente Uy Es legazo Es legazo del año chicos Llegamos Nos aventamos Triqui triqui placa Vamos a que nos mate alguien Si 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 A ver Acá cae uno Ahí A ver Vamos a ver Si matando a uno Nos dan más placas Vamos a ver A ver Ya maté uno Ahí está Placa Bueno 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 Ya me hizo el favor Dale like ¿Por qué? Porque me está sirviendo Para hacer un video bro Por si no lo sabes Me aplaude Todavía el brother Y bueno No Nada más te dan dos placas Pues bueno chicos Ese es técnicamente Todo Si juegan Un duo Te dan 16 placas No Dos Te dan cuatro placas Perdón Cuatro plaquitas chicos Si juegan Pues Unas cuadras Ya Pero que sea De tu placa Obviamente Juegan Ya 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 les dan Este Ocho plaquitas Y pues bueno Ya Eso es más fácil Y pues ya Si le van haciendo Insecutivamente Hasta que tengan Más este Más plaquitas Ya tenemos diez Hace rato Teníamos ocho Y pues bueno Listas de integrantes De mi clan Pues ahorita nadie está jugando Chicos Estoy yo solito Y pues bueno chicos Dejen su like Suscríbanse Y comenten Adiós Hasta la próxima Adiós